Bienvenido a Navegante, desde Ávila, España te saludamos y hoy cambiamos de posición porque vamos a hablar del marketing digital que es en principio el que se hace con ordenadores aunque también se hace con otros medios y por esa razón nos hemos puesto aquí. Como sabéis hace ya algún tiempo hicimos un vídeo sobre el futuro del comercio minorista y dijimos que si a la gente no le gustaba no volveríamos a hacer ningún vídeo de ese tipo como parecía que así era. Pero de un tiempo a esta parte, ese vídeo parece que ha recobrado un interés inusitado por él. Por esa razón nos animamos a contar nuestra experiencia con el marketing digital. A pesar de que digamos otra cosa, en todo momento lo que se trata es de esto es lo que nosotros hemos visto, esto es lo que nosotros hemos hecho, esto es lo que nosotros nos hemos encontrado y no esto es lo que es, esto es lo que se ve, esto es lo que se va a encontrar. No, 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 no. Se trata de nuestra opinión, de nuestra experiencia, nada más. Como supongo que muchos sabréis el tema del marketing digital descansa sobre todo en cuatro pilares, lo mismo que puede decirse así el marketing tradicional también descansa sobre otros cuatro. Empezando por el primero, lo que es la pauta, lo que es aparecer, lo que es salir en buscadores y demás, que se divide en dos, supongo que ya muchos lo sabéis, que es el SEO, la optimización de la búsqueda de aparecer en buscadores, aparecer de los primeros resultados y el SEM, que es hacerlo pagando y mirando a ver cuánto se obtiene. En principio eran unas opciones que nosotros practicamos mucho en el pasado. A veces incluso había empresas que si ponías el anuncio o ponías un comentario y un enlace de tal empresa te pagaban dinero en el blog, en la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso con el tiempo a nosotros hemos visto que ha ido bajando de utilidad y ha ido bajando de representación por un montón de causas. Han entrado un montón más de fuentes de información. Por ejemplo, allí la gente ya no va tanto a ver el teléfono, ya le aparece directamente en Google, en un lateral, cuando buscan nuestro establecimiento. Por lo tanto, eso de aparecer los primeros, que sigue siendo importante, sigue siendo importante, ya no es lo más importante, porque antes es que había hasta tiros por conseguir eso. Te pedían que tú les pusieras a ellos, ellos te ponían en una página diferente a la suya, había negocio como ya hemos dicho, que ahora ya el tema ese es menor porque han salido otras cosas. Por lo tanto, el SEO, la optimización de nuestra búsqueda, aparecer los primeros en determinados campos, es y seguirá siendo importante. Requiere mucho tiempo porque la página hay que tenerla actualizada, hay que ponerle más datos para que Google no sigue poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no es tan importante como antes. Y el SEM, por supuesto, que es pagando, conseguir pagando, por supuesto, que da beneficios, no, de ingresos. Otra cosa es beneficio. Mucho valor hay que tener, creo yo, para dedicarse a eso. Creo que hay otras vidas, otras vías probablemente más costosas en tiempo, pero probablemente más satisfactorias que no sea el pagar por que aparezca nuestro anuncio, el primero en una búsqueda. Sin embargo, y como a pesar de que ya no es tan importante como antes, que antes era prácticamente vital, sí que sigue siendo muy, 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 muy determinante porque, en definitiva, el último punto que nosotros queremos es que vayan allí a adquirir nuestros productos o contratar nuestros servicios, que por supuesto se puede hacer con otras plataformas como Amazon, pero Amazon te pone las cosas muy fáciles o no tan fáciles. Sin embargo, requiere muchos datos de ti, requiere que tengas un número para cada producto, ya sea el EAN, el E13, ya sea el sin cualquiera de los números homologados, te tendrías que enganchar a uno que ya lo tuviera, etcétera, 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 cobra comisión, la devolución va por tu puente, etcétera. Por lo tanto, la idea es más bien, aunque Amazon puede ser una buena vía para intentar vender, sobre todo para empezar a vender y adquirir experiencia, la idea es vender a través de nuestra página web y para eso conviene tener muy promocionada la página web. Hay dos cosas que ayudan mucho en eso. Primero es, nosotros por lo menos lo que hemos visto en Google, porque Google, como cualquier otra empresa, tiene un algoritmo o una red neuronal que va cambiando con el tiempo y la va actualizando, por lo tanto, lo que ahora se dice puede que mañana no funcione, pero lo que sí queda cierto era que había que actualizarla bastante, había que publicar artículos de vez en cuando. Eso también requiere que se convierta en una especie de blog, nuestra página web, nuestro sitio web y un blog requiere interacción y ahí viene un gran problema. La cantidad, la cantidad de robots que entraban allí para poner anuncios de cualquier cosa, para poner su vínculo y así, por medio de los vínculos, Google lo subiera su sitio aprovechándose del nuestro. Bien, de acuerdo, si hay que tenerlo en cuenta y poned cap chat y se saltaba en el cap chat, hay que saber mucho para poder gestionarla y convertirla en un blog y que la gente escriba y vosotros podéis contestar y así mantener una relación. Bien, ese es el primer problema de la página web, que hay que convertirla en un blog y muchas veces te pueden fastidiar tanto con los robots. A nosotros es lo que nos ha pasado, volvemos a insistir, que es nuestra experiencia. En segundo lugar, es muy importante, y este sí que es muy importante, administrarlo bien en Google Business, donde está nuestro negocio o nuestros negocios, donde están nuestros locales, nuestro horario, todo ese tipo de cosas. Por ahí sí que pueden venir muchas visitas directamente incluso al local o muchas visitas a nuestra página web. En Google Business también conviene tenerlo actualizado, publicar artículos, publicar promociones, publicar todo ese tipo de cosas, eso también nos ayuda. Ahora parece que no tanto el relevo, pero sí por lo menos competencia o compartir esa importancia de Google y salir primero en Google, lo tienen las redes sociales. Las redes sociales están cambiando mucho, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando existía MySpace, que prácticamente ha desaparecido, cuando luego Facebook fue la principal, luego Instagram, ahora parece que TikTok va subiendo. Las redes sociales pueden ser una gran ayuda, sobre todo porque te pueden conectar con tu gente de alrededor. Instagram, Facebook y demás son gente que generalmente te conoce por o llega a ti a través de conocidos tuyos, de gente que está muy próxima, y nosotros, el comercio minorista, somos un comercio de proximidad. YouTube, por su parte, es una plataforma muy agradable porque la gente comenta generalmente bien, la gente te valora, a veces bien, a veces mal, la gente te da ideas, la gente te da propuestas, es muy agradable, pero claro, estás trabajando con gente de todo el mundo, que muchos de ellos o la mayoría de ellos no van a venir a tu comercio porque es imposible, salvo que tú puedas vender al extranjero, cosa difícil y muy costosa por los temas de aduanas y demás, pero salvo que se pueda vender al extranjero, YouTube es muy recomendable, pero no exactamente para conseguir clientes o posibles clientes como son las otras, sino para conseguir experiencia. Si os acordáis del vídeo que dijimos antes, allí se decía que probablemente el futuro del comercio minorista está en saber más que nadie sobre nuestros productos, sobre cómo utilizarlos, sobre cómo sacarlos el mayor uso, darnos cuenta de que no vendemos únicamente, como es nuestro caso, por ejemplo, camisas y pantalones y demás, no, 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 sino que vendemos una estética, que vendemos una capacidad de asesorarles. YouTube es estupendo por eso, porque la gente te propone, la gente te pide, te hace que te documentes, te hace que te informes y así consiguen que seas al final de los mejores si los haces casos. Por eso, yo no personalmente no dejo de darle las gracias a todo el mundo que nos propone algo. Sin embargo, las otras redes sociales son más antipáticas o por lo menos a nosotros nos resultan más antipáticas, como hemos dicho al principio. En YouTube, lo normal, que subes un, cuando ya tienes mil o dos mil usuarios, subes un vídeo, decenas de visitas es lo normal, en unas horas. En las otras, puede ser que sí o puede ser que no. Que un vídeo tenga mil visitas no es que sea lo normal para un microcanal, porque ya sabéis que en Google hay cuatro pasos. Primero el grafito, después los ópalo, luego están los bronce, luego están los plata, los oros, incrementando un cero cada vez. En principio, el noventa y tantos por ciento de los canales están en el primer eslabón. Del primer eslabón suele pasar un 3 o un 4 por ciento de los canales, suelen pasar al segundo nivel, al nivel ópalo. Y luego ya el nivel bronce y el nivel plata, eso ya entran poquísimos. Por lo tanto, YouTube no es tanto por conseguir ser de los mejores del mundo, por conseguir tener el famoso botón que te imprimen por allí. Ese no debería ser el objetivo, porque es muy difícil de conseguir. Hay algunos que lo han conseguido, como Bere Casillas, por ejemplo. Pero es muy difícil de conseguir eso y muchísimo más de poder hacer dinero con YouTube. Por ejemplo, nosotros que estamos, en principio, dentro de ese 4 por ciento de canales que superan los mil suscriptores, se suele ganar unos 2 euros y pico. A veces hay suerte, algunos meses hay suerte. Y con las visitas a nuestros vídeos se gana 7 euros, 7 euros y medio. Por lo tanto, YouTube no es por ganar dinero. Es por lo que te permite aprender, lo que te permite formarte para hacer los vídeos, para hacer el guión. Bien, y otra cosa muy importante. Las otras redes sociales, que sí que te pueden traer clientes, clientes que te dejen dinero de verdad, clientes que vayan a tu tienda virtual o a tu tienda física y te compren allí, tienen una apetencia enorme por los vídeos. Como podéis ver esta imagen, en este caso de Instagram, hay una publicación que simplemente es una imagen con meses y meses de antelación y otra puesta hace unos días pero con un vídeo. Fijaos la diferencia, la diferencia que el vídeo enseguida consigue muchas, muchas más visitas que una simple fotografía. A Facebook le pasa lo mismo. Puedes publicar y publicar y publicar. Aquí veis un caso donde es prácticamente lo mismo. Una información donde dice, en YouTube está este vídeo y poner el vídeo. Fijaos la diferencia de interacciones que se consigue. De uno de no conseguir nada, a otro empezar a conseguir interacciones. Instagram y Facebook lo que dan es muy poca, muy, muy, muy poca interactividad. Sí, se difunde, sí, se difunde o no se difunde. Sí, ciertamente se dan algunos burgares arriba, algunos corazones, pero hay muy pocos comentarios, hay muy pocas, por eso tienes muchas veces la sensación, sobre todo en Facebook, de que estás hablando para la pared. Por lo tanto, y en nuestra experiencia, el vídeo es con mucho lo más demandado, lo que más visitas te da, lo que más resultados te da. Eso parece de momento indiscutible. De todas maneras, los blogs han bajado de audiencia, todo eso, y es YouTube y las plataformas donde se cuelga el vídeo, donde sube mucho más. La gente no está, parece, por lo menos en nuestro caso, que no está dispuesta ni siquiera a pinchar un vínculo y salirse de la red social para irse a otra, a ver tal vídeo. Eso parece que no existe, hay que colocar el vídeo allí. El vídeo, obviamente, de todas las técnicas multimedia, es con mucho, con mucho, la más laboriosa y la más complicada. En principio, nosotros empezábamos haciendo mini documentales, donde no aparecía el rostro. Sí, sale más fácil si tú das la cara a la cámara, es más fácil de editar, es más fácil, también tiene el problema del guión, que por muchas veces, por mucho que te esfuerces, como es mi caso, yo puedo esforzarme muchísimo y nunca recuerdo el guión como tal. Siempre tengo que improvisar, para bien y para mal, porque te confundes delante de la cámara y a veces solo te das cuenta cuando ya estás delante de la mesa de edición. Bien, ese es un problema que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que eso, hay que escribir el guión, luego hay que decirlo a cámara, luego hay que buscar imágenes que complementen y que documenten ese guión. Hay que crear gráficos también, todo eso lleva su tiempo y es muy laborioso. Luego, muy agradecido, como hemos visto, pues tú puedes publicar una imagen de una cosa y, bueno, pues sí, sí, se puede comentar, se puede distribuir, pero poner un vídeo es mucho más agradecido, pero también lleva mucho más tiempo. Por lo tanto, yo lo que diría es que eso tiene que gustar, el vídeo tiene que gustar y si no, hacerlo de alguna manera que por lo menos disguste poco, porque puede quemar muchísimo. Gracias. 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 Gracias.